Madrid está semi-confinada desde el 21 de septiembre. Tenemos 45 zonas con restricciones de movilidad, lo que afecta a un millón de habitantes. Eso sí, a la uni se puede venir. La mitad de los estudiantes retoma estos días las clases. Algunas universidades ya han empezado, mientras otras no lo hacen hasta principios de octubre. Así que por si acaso nos hemos venido a Ciudad Universitaria para apalpar el ambiente. Pues no hay mucha gente, ¿no? ¿Teníais ganas de volver? Yo no tenía ganas de volver. Se me hace muy raro y sobre todo volver a ver a la gente y no poder darle abrazos ni nada. La verdad es que mucha menos gente. Sobre todo aquí, justo donde estamos, estamos solas. Y aquí siempre hay gente parada, tomando algo, fumando. Y ahora que estás aquí, cuéntanos, ¿crees que es necesario venir a la uni? Con mi edad, no. Yo pienso que no es realmente obligatorio si se hace una docencia online efectiva. Durante la cuarentena se han visto clases que han sido una verdadera basura y luego profesores que se han currado una docencia online muy buena. Pero por ejemplo, sí que me parece importante en nuestra carrera, que es ingeniería química, venir al laboratorio, pedir muchas tutorías individuales con el profesor. Es algo como esencial para poder afrontar cualquier asignatura. Las universidades han optado por un modelo mixto, presencial y telemático. Hoy es el primer día de la Facultad de Químicas de la Complu y aquí no hay ni Dios. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los de primero están viendo el discurso de bienvenida en streaming desde el sofá de su casa. Lo que hay que seguir es todos los protocolos que se han fijado por parte del Estado, por parte de la Comunidad de Madrid y eso es lo que hemos hecho. De tal forma que los últimos cursos tienen una presencialidad del 50%, se dan en aulas que tienen cámaras y un 50% de los alumnos que estén en el aula siguiendo al profesor y el otro 50% puede estar en su casa, mientras que para los primeros cursos pues lo que tenemos es, digamos, presencialidad del 100%. Me consta que hay facultades que van a hacer algo parecido a la nuestra, hay otras facultades que directamente no disponían de espacios suficientemente grandes y se han ido ya de antemano al 100% online. Yo ahora mismo estoy matriculada en asignaturas de segundo, tercero y de cuarto. Entonces, a lo mejor tienes una clase en streaming a las ocho y media y luego tienes una presencial del curso siguiente a las nueve. Entonces, ¿qué hago? ¿Me teletransporto a mi casa aquí en diez minutos? ¿Cómo sabes cuándo tienes que venir a clase? Pues eso depende de todo, Denise, si acaba en cero o en par o en impar. Nuestro protocolo son estas dos semanas solo, o sea que hasta la semana que viene pues nos envían otro correo. Fácil, fácil, ¿no es? Esto es un jaleo. Sí, sí, un poco, un poco. Y ahora lo importante, ¿qué va a pasar con la fiesta universitaria de toda la vida? Pues que no va a haber fiesta. Una pena. Y si hay la guía escondidas. Y haciendo malas cosas. Yo espero que esto se arregle pronto porque estudiar sin salir no es lo mismo. Estarían ya las fiestas de principio de curso, ya se estaría organizando alguna y no se está organizando. ¿Queréis jugar? Sí, la verdad. Carmen es muy fan de Código Nuevo. Bueno, pues este es el ambiente aquí, pero también he hablado con otros estudiantes desde casa y esto es lo que me cuentan. La fiesta universitaria, bueno, pues las veo bastante bien, pero bueno, en estos momentos pues la verdad que no genera mucha ilusión debido a esta pandemia. Yo quiero que fiestas de este año tocan pocas. Toca más bien quedarse en casa o reunirse con los colegas más íntimos. Puede haber fiestas, pero de otra forma. No todos pegados, pero al final de abajo sí puede haber quedadas de amigos en grupos más pequeños y ya está. Por ejemplo, este curso siguiente me he ido de Erasmus. O sea, ha sido todo un poco inesperado porque pensaba que no me iba a ir. A las quedadas de amigos aquí no va a haber ningún problema. Bueno, como me han dicho mis amigos, va a estar mejor allí que aquí. Así que en principio voy a estar mejor aquí en Eslovaquia que en España. Sí. De Erasmus, si has tenido la suerte de irte como Pilar, porque si eres de la Universidad de Murcia, tu Erasmus será telemático o no será.